Sin pistas de los posibles responsables del robo con violencia que se tuvo el día de ayer en una zona céntrica de la ciudad. Sobre los detalles de esto, abundó el comandante de la Policía Ministerial, Néstor Segundo Pérez. Bueno, fue un reporte de una emergencia de 911, donde nos mencionaban que a una femenina la habían robado. Un robo con violencia en la vía pública, tan segúntale como se le llama la tipificación correcta. Acudimos al lugar, fue en la zona centro, cerca de un banco. Esta persona nos mencionó que iba a depositar un efectivo de su empleo. Ella nos mencionó ser la encargada del negocio. Nos refirió la cantidad que nos estaba mencionando de que iba a depositar. Solamente estaba ella con el chofer de la empresa, el cual la mueve a ella para hacer todo tipo de movimientos necesarios en la empresa. Pero lamentablemente la información que tenemos es muy poca. No tenemos casi información, no alcanzan a reconocer, no alcanzan a reconocer, a recordar las características de esas personas. Y pues por eso nosotros estamos trabajando con videograbaciones cercanas a algunos domicilios que tenemos ahí, algunos locales. Entonces vamos a corroborar con el número de emergencia 911, el horario real de este hecho, para poder pedir estas videograbaciones, para poder saber el tiempo real en el cual vamos a pedir las tomas, para poder identificar las pequeñas características que nos dieron estas personas, para poder ver si podemos tener una imagen, pues una imagen clara de estas personas a bordo del vehículo en el cual iban. Desafortunadamente, te digo, es muy escueta la información que tenemos en relación a las características, los recuerdos que ellos tienen del hecho. Lamentablemente los dos estaban en shock, nosotros mismos los trasladamos aquí al Ministerio Público para que realizaran su denuncia, aunque desde el IPH que nosotros realizamos ya se inicia, más sin embargo tienen que ratificar su denuncia. Vamos a esperar que se haga un balance general para ver cuál fue la cantidad realmente que se llevaron estas personas. Y necesitamos también investigar a las víctimas, saber cómo está la situación, ya que por la información que tenemos no es suficiente. Entonces vamos a seguir investigando para poder llegar con la realidad del asunto. Dijo que las personas en el lugar y las mismas víctimas no pudieron dar información sobre los específicos de estas personas responsables, por lo cual se complica más la investigación al no tener datos al respecto. Y ya preguntamos, en el área se preguntó, es un área donde es muy transcurrida, gente caminando, gente en bicicleta, gente en moto, vehículos, y desafortunadamente pues nadie vio nada, nadie vio nada, ya preguntamos, hay unos locales cercanos al hogar del hecho, ya preguntamos y tampoco vieron nada, entonces es un poco difícil de creer que nadie ha visto nada cuando es una zona céntrica, pero sin embargo no tenemos el dato hasta el momento, pero tenemos las pequeñas características que nos dieron las víctimas, y pues vamos a tratar de trabajar con eso para poder tener algún resultado, ya que pues es mínimo lo que tenemos. Sin embargo, pues le digo, vamos a corroborar en tiempo y forma los horarios establecidos, para poder realizar una investigación más correcta, para poder ver si tenemos algún dato en relación a estos videos, o alguna imagen que pudiera ser clara, donde podamos localizar e identificar a alguna persona. Al final dijo que continuarán con la recabación de los datos por parte de videos que pudieran estar en las cercanías, así como se dijo que las víctimas no sufrieron mayores daños y lesiones. Las dos personas están bien, ninguna de las dos menciona un arma de fuego, ninguna de las dos menciona ni un cuchillo, nada, o sea, no recuerdan nada de los que lo hayan amagado, ¿no? La dama, la señorita, menciona que al intentar voltear a ver a una de las personas, pues le dio un puñetazo en el rostro, es lo que ella menciona y pues por eso dice que ella tampoco pudo ver nada, ¿no? Entonces, este, afortunadamente la ambulancia llegó rápido, la atención médica fue oportuna, se verificó la señorita y afortunadamente está bien, y uno de los dos con ningún peligro. Con imágenes de Eduardo Baca, informó Iván Maldonado.